Bueno, no sé, él tendrá lindas tardes para algo, le vamos a preguntar a uno de los candidatos a presidente, en este caso por el Frente Nos, se llama Juan José Gómez Centurión, está en línea en este momento con nosotros. Muy buenas tardes, mi nombre es Gisela Larsen, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Gisela? Muchas gracias por el llamado. Bueno, muy bien, está a mi lado Eduardo Bataglia, aquí haciendo este vuelo de regreso. ¿Para qué puede ser una buena tarde hoy? Ah, le mando saludos de Eduardo, tuvimos una muy buena entrevista hace un tiempito. Es una muy buena tarde porque estoy llegando a Resistencia. Arranqué ayer en Iguazú, en la punta norte de la provincia de Misiones, hice toda la provincia de Misiones, hice el Dorado, Verá, Alem, Posadas, y ahora estoy cruzando la provincia de Corrientes y voy al Chaco, donde hoy tengo varias actividades y tengo un acto muy importante, así que para mí es una tarde excelente. ¿Y qué veo en esa recorrida, Juan José? Y Eduardo, lo que veo es, lo que veo, la semana pasada dice todo el norte, dice Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, lo que veo es que la gente está harta del modelo de la grieta que le presenta la política, digamos, ¿no? Y está entendiendo que adentro de la grieta es una vuelta de rosca más de lo que hemos vivido desde hace más de tres décadas. Y lo que yo percibo es cada vez más aceptación a una propuesta que sea superadora de la brecha y creo que nosotros somos una propuesta muy apta porque tenemos un sustento cultural muy importante de valores en nuestra propuesta que es superadora de la brecha, ¿no? ¿Por qué la gente se volcó a juzgar por las PASO y por las encuestas, las últimas que se están conociendo, mayoritariamente por ambas fuerzas que están de un lado y del otro de la grieta? ¿Cuál es su análisis? Y yo creo, Eduardo, en esto no quiero tener visiones conspirativas, pero hay una forma como se gesta la opinión pública en la Argentina que a mi juicio es muy tóxica, ¿no? La polarización se venía preparando en los medios masivos de comunicación desde hace más de un año. Los encuestadores trabajaron durante más de un año trabajando en términos públicos, gestionando, digamos, el armado de la opinión pública en esa dirección, en dirección de la grieta. O sea, había, yo me quise, públicamente, había el grueso de las consultoras que trabajaban fundamentalmente para el gobierno, que es el que más paga encuestas, no nos nombraban a nosotros las encuestas, es imposible que alguien lo pueda mencionar si no está nombrado en la encuesta telefónica, por ejemplo. Yo creo que hubo un condicionamiento muy fuerte del gobierno porque la polarización fue fundamentalmente una estrategia electoral del gobierno, no es un fenómeno social. O sea, cuando camina la pobreza en la Argentina no se da cuenta que hay una brecha social. Lo que hay es la construcción política de un modelo electoral que es una estrategia electoral del gobierno. Me parece que eso ha tenido un altísimo nivel de influencia. Lo que construyó el gobierno terminó siendo una trampa para la misma fuerza política del oficialismo. ¿Sabe por qué? Me parece gordo porque no conocen el miedo. Son todos de gabinete, son todos de laboratorio. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted genera miedo, el miedo no tiene una sola respuesta. El miedo sale para donde tiene que salir y salió el miedo a Macri. Entonces, generaron miedo por un año y lo que hicieron es generar el miedo arrancó para donde quería arrancar y arrancó para Macri. Juan José, usted decía que estaba recorriendo el país, misiones, resistencia, dijo, ¿verdad? Estoy llegando ahora a resistencia. Ayer hice misiones y mañana hago Chaco, Formosa y después Corrientes. ¿Qué es lo que no vemos nosotros desde acá, desde Capital, que ustedes ven recorriendo el país? Y lo que ven es esto que yo les contaba, es un país que tiene otra visión de la vida, que tiene otra visión del fenómeno político y que hoy se está dando cuenta que la política tradicional es una amenaza, no es una herramienta de solución. Pero cuando dice tienen otra visión, por ejemplo, del sistema político, ¿cómo es ahí, que no es acá? No, bueno, claramente hay gente que tiene una valoración de la vida totalmente distinta de la que se tiene en Buenos Aires, donde hay un esquema de valores muy sólido, en el esquema de la palabra, en el esquema del respeto a la vida, en el respeto a la familia, que desde Buenos Aires no se ve, digamos, ¿no? Y entonces cuando usted habla por ahí desde Buenos Aires con ciertos temas, replica fuertemente el interior. Ya le cuento mi experiencia personal. Nosotros hemos salido en ciudades de Santiago del Estero, de Chaco, de Misiones, segundo, sin tener lista de diputados, sin haber hecho campaña. Porque no teníamos dinero, porque no pudimos ir a la provincia. En Misiones salimos a nivel provincial, tercero como fuerza sin lista de diputados. Entonces lo que digo es, el valor que uno proclama está ahí en la gente, y sin que uno haga campaña política, la gente lo toma. Y esa me parece que es la diferencia que de Buenos Aires no se percibe, ¿no? Juan José, ¿hasta cuándo creyó en este gobierno, en el gobierno de Macri? Hasta la agenda del aborto. Ahí me di cuenta que había una aceleración de un proceso de toma de decisiones que la verdad que no era racional y que traicionaba a sus propios principios. Porque cuando usted va con una propuesta de campaña, y la gente acepta esa propuesta de campaña, me parece que está muy bien que usted avance sobre los temas, y es el compromiso que usted tomó. Pero cuando usted empieza con la caja de Pandora a sacar ideas estrafalarias de la galera para ver cómo puede avanzar, es porque realmente, una, no fue coherente con el plan que usted propuso, dos, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y eso es lo que a mí me dio la impresión cuando avanzó la agenda del aborto, que fue mi punto final con el gobierno. ¿Usted es amigo de Macri? No, no, yo lo conocí en el gobierno de la ciudad, cuando el gobierno de la ciudad me buscó para un área de gestión, yo no era amigo personal de él. Tengo muy buena relación con él, pero no soy amigo personal. Dijo Alberto Fernández, no, Cristina Fernández dijo en el último discurso, no vayan a creer que esto es impericia o incapacidad del presidente, sino que es el modelo buscado. ¿Usted cree que es así o no le salieron las cosas a Mauricio Macri? No, 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 yo creo que es impericia, de toda impericia, yo tampoco puedo creer que todo lo que pasó en el gobierno de Cristina fuera una estrategia, yo también creo que hay impericia e improvisaciones, ¿no? A ver, ojalá las teorías conspirativas fueran perfectas, digamos, si se pudiera hacer. El problema de la Argentina es que nadie puede hacer un plan y nadie puede cumplirlo, no que se cumplan bien los planes. No, yo creo que hay un altísimo grado de impericia, un altísimo grado de mesa chica, ¿no? De esta cosa de un presidente que gobierna con cinco personas, con lo cual es imposible entender una complejidad tan intensa como es la Argentina, ¿no? En términos sociales, en términos geográficos, en términos geopolíticos. Me parece que ese efecto de eso, por lo menos es lo que yo vi. Bien. Hoy hablaba del valor de la palabra y demás que quizás se tiene más en claro en el interior que aquí en Capital Federal. ¿Qué pasa con el clientelismo en el interior? Algo que no nos podemos desprender en nuestra política. Bueno, pero el lugar con mayor nivel de densidad por centímetro cuadrado de clientelismo es el conurbano bonaerense, que está a 10 cuadros del oblico, ¿no? 15. Digamos, no es un fenómeno que sea solamente el interior, es intenso. Pero en el conurbano bonaerense es donde el modelo está más perfeccionado y donde el modelo, además de tener la mayor escala de toda la Argentina, es el modelo donde políticamente está más trabajado, ¿no? Tal vez es que sea solamente un fenómeno del interior. ¿Y cuál es su plan para, digamos, convertir esos subsidios o planes que se entregan hoy en trabajo genuino? Porque ya sé que la economía hay que reformularla de plano. Pero, digo, ¿cómo se empieza? Bien, yo creo que hay que empezar por el primer paso, es transformar planes en salario. Entonces, usted de los 8 millones de planes que tiene hoy, tiene un millón y medio que son extranjeros. Primera pregunta. Los argentinos, ¿queremos pagarle planes a los extranjeros? Si usted, oro, se va a trabajar a Bolivia y se queda sin trabajo. ¿El gobierno boliviano le da un plan? ¿Al gobierno paraguayo o al gobierno finlandés le da un plan? No. Es la primera pregunta. Ahí ya estamos en 6 millones y medio. Pero 6 millones y medio de planes que tiene cerca de 3. Juan José, ¿se quedó sin un millón y medio? ¿Qué, los deporta? No, no, no. Lo que digo es que no es un problema de política pública cuando un extranjero se queda sin trabajo en la República Argentina. Pero yo no digo que esto es el debate que tenemos que tener los argentinos, pero con la cara y la verdad, digamos. Entonces, los dirigentes tenemos que decir la verdad sobre estos temas, no encubrirlos, para que se digan dando clientelismo. Después, ahí tiene 3 millones de jóvenes entre 19 y 25 años que ni estudian ni trabajan y no trabajaron nunca. Entonces, lo que yo digo es, usted mañana, sin necesidad de modificar la ley laboral, genera un plan de primer empleo donde le dicen a los empleadores, mire, si usted emplea una persona que está inscrita dentro de este modelo de plan de empleo joven, que no le ha trabajado nunca, de 19 a 25 años, por 3 años no paga carrera social, le genera un millón y medio de puestos de trabajo. Rápidamente. Entonces, lo que digo es, usted tiene soluciones reactivando la economía y modificando determinadas normas que hoy son, prácticamente tienen la economía parada, como es el costo laboral, como es el costo impositivo fiscal, usted rápidamente pone a funcionar la economía. Ahora, para eso, Eduardo, previamente usted tiene que hacer un esfuerzo previo que es bajar el gasto. No solamente alcanza con tener equilibrio fiscal, sino que hay que bajar el nivel de gasto. Dale a una simple cuenta que usted ya la conoce de memoria, usted trabaja del 1 de enero al 31 de julio para pagar impuestos. El 1 de agosto empieza a trabajar para su familia y para usted. Lo que digo es, esto, en el plano productivo, hace que la Argentina sea un país imposible de producir. Si no, le sacamos inviabilidad al país bajando impuestos, con un modelo impositivo simple, como tiene los... Argentina tiene 162 impuestos, los países desastrosos tienen 25, los países serios tienen 8, 10, 12 impuestos. Entonces, hay que hacer una base tributaria que cada vez sea más brata para que cada vez tenga mayores dificultades y no sea apetecible evadir impuestos. Entonces, cada vez mayor cantidad de personas tienen que pagar menor el nivel de impuestos. Este es el modelo impositivo que nosotros proponemos. Entonces, con esos factores usted reactúa a la economía rápidamente. Argentina, cada vez que las distintas catástrofes le han sacado el pie del acelerador a la población, rápidamente Argentina empieza a producir y empieza a generar un ciclo virtuoso. Hasta que la política vuelve a meter en la mano el bolsillo. Esto es la historia de los últimos 40 años. Juan José, usted conoce el funcionamiento de la aduana y también sabe lo que es el control de las fronteras. Hoy, ¿está mejor la Argentina en ese sentido? ¿Está controlada? ¿Ha avanzado, evolucionando y venciendo algunos problemas históricos que ha tenido o sigue siendo un colador? Sigue siendo un colador, claramente. Porque no se ha sostenido una política y una estrategia clara al respecto. Mire, yo estoy recorriendo la Argentina, encuentro la gendarmería haciendo control de caminos a lo largo de toda la Argentina, luego están en la frontera. El gobierno, mire, analice una propaganda que hay del gobierno en materia de seguridad y hay un señor que se queja y dice antes había tiroteos en la puerta de mi casa. Y ahora estoy tranquilo porque trajeron la prefectura. Claro, la prefectura tendría que estar en la frontera, no cuidándose el señor del conurbano. Ahora, el gobierno no se da cuenta de lo que dice. Lo pone como una publicidad cuando es un factor altamente negativo tener porosidad en la frontera. Porque, ¿sabes quién? Políticas de países vecinos, como va a ser la política, como ya es la política de Bolsonaro en Brasil, están mandando el delito para Argentina. Porque son políticas que no conviven con el delito. Entonces, la porosidad de la frontera, la falta de gestión estratégica de determinados recursos en la Argentina. El gobierno prometió la lucha contra el narcotráfico y lo único que hizo fue una política de secuestro de droga que en la historia de la lucha del narcotráfico recomiendan que no se haga. Lo recomiendan los colombianos, lo recomendaban los mexicanos. Sin embargo, los argentinos lo hicieron. ¿Y por qué no? Porque es poco eficaz y al final de cuentas es espero el remedio que la enfermedad. Porque en la política de secuestro usted empieza a premiar a las fuerzas de seguridad por secuestrar droga. Y para que secuestre droga tiene que empezar a circular droga. Usted lo que tiene que hacer es una guerra frontal contra la producción de droga. Y lo primero que tiene que tener es inteligencia criminal. El Ministerio de Seguridad en cuatro años no nombró un director de inteligencia criminal. ¿Por qué? Por esta cosa semiprogre de decir, no, hacer inteligencia criminal es malo, la ley permite hacer inteligencia criminal y el Estado tiene la obligación de conocer quiénes son las personas y las organizaciones y las bandas que son un ataque a la sociedad. Entonces, siempre es la mitad del camino, ¿no? La mitad de la media tinta que al final termina con un mal resultado. Y eso me parece que hemos perdido cuatro años sin ese ministerio. ¿Cree usted que, a ver, a mí me parece que como en otros temas, este tema tiene que ser algo conversado con todo el sector político? Porque si Capital Federal actúa de una manera, si la provincia de Buenos Aires va a actuar de otra, si a nivel nacional nos manejamos de otra, me parece que no se logra un consenso de proyectar quizás una estrategia o un plan de lucha contra la droga. Particularmente no vi nunca verdadera voluntad de hacer algo así. Más allá de que lo tenga a cargo gendarmería o lo tenga a cargo la bonaerense o lo tenga... O sea, no vi nunca algo que dijera bueno, se va a actuar de esta manera, todos estamos convencidos de que tenemos que erradicar el tráfico de droga en la República Argentina. No ocurrió, no lo vi eso. ¿Cree que existe alguna posibilidad de llegar a algún consenso en la forma de actuar, en el accionar que se puede llegar a tener aquí? Sí, sí, yo creo que yo comparto con usted, pero me parece que hay una diferencia. El narcotráfico es un fenómeno de naturaleza complejo y transnacional, con lo cual es una responsabilidad directa del gobierno nacional, porque además tiene competencia federal. Entonces, yo creo que las provincias, es cierto que hay que dar un acuerdo en las provincias en cómo controlar los caminos, lo tienen que hacer las provincias, y cómo controlar el narcomenudeo, pero la guerra frontal al narcotráfico como fenómeno delictivo organizado es una responsabilidad del gobierno nacional. Se tiene que plantear desde nación. Desde mi punto de vista. Yo porque me quedé pensando en esto del colador de las fronteras. Acá tenemos coladores internos, acá hay caminos que se saben que se pueden transitar con total tranquilidad que nadie los va a parar. Absolutamente, pero todo empieza en la frontera. Fíjese que Argentina produce cocaína sin que en su territorio se pueda producir hoja de coca. Por latitud y altitud Argentina no produce hoja de coca. Y nosotros somos productores de cocaína, somos la plataforma de cocaína de Europa. Entonces, lo que digo es cómo puede ser, eso es un tema de control. Seguro. Estamos hablando con Juan José Gómez Centurión, candidato a presidente por el Frente Nos. Y lo último, usted hoy lo nombró el tema del aborto y nombrándolo como que fue el momento en el que decidió alejarse de Cambiemos del presidente Macri. ¿Cuál es su postura frente a la ley de aborto? El niño por nacer es un sujeto de derecho que está en pactos internacionales que tiene un rango constitucional. Cualquier ley del aborto es anticonstitucional. Por ejemplo, hoy los protocolos que rigen en determinadas provincias son anticonstitucionales. Yo, obviamente, por convicción personal, sostengo el derecho a la vida y además, por una cuestión de derecho positivo, el niño por nacer es un sujeto de derecho. Si los políticos argentinos no somos capaces de defender al ser más inocente y más indefenso que tiene la naturaleza que es un niño por nacer, no le vamos a poder defender a usted ningún derecho. Entonces, lo que digo es, hoy, el año pasado, salieron a la calle más de 3 millones de personas, salimos para protestar por el aborto y la política, los políticos argentinos contestan con que las dos fórmulas hoy mayoritarias tienen propuestas de ley del aborto. Esto es lo que digo, hay alguien que no está escuchando a la gente. Es Alberto Fernández, quizás la persona a la que quizás usted lo encasilla en ese lugar o a la fuerza política que él lidera como los más, diría yo, digamos, marcados en su postura a favor del aborto? Bueno, a ver, el presidente Macri ya mandó la ley al Congreso en el año 2018, digamos, no, no es que yo pueda suponer, no hay mucho para conversar. Y Alberto Fernández lo dijo claramente a los tres días de ganar las pases. Vamos por la ley del aborto, lo dijo él claramente. No es que yo estoy suponiendo lo que él piensa, digamos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en ese caso me parece también que es un poco estratégico porque lo diferencia de Cristina Fernández. Cristina Fernández nunca quiso llevar esa ley al Congreso en su gobierno, nunca tuvo la posibilidad de llegar al Congreso porque precisamente es ella la que no está de acuerdo con la ley del aborto. Pero lo votó en el Senado. Sí, lo votó en el Senado, pero sabía que, digamos, de su decisión eso en su momento no iba a llegar. Yo creo que acá está marcando una diferencia, me parece que es una estrategia política más allá de que se ve adelante, ¿no? Con la vida de los niños me parece que no hay mucho para conversar en estrategia política. Usted puede hacer estrategia política con la producción, con el presupuesto, con la economía, pero no con la vida, digamos, a mí me parece que si es una estrategia política todavía es peor. Juan José Gómez Centurión, muchísimas gracias por este tiempo y por volar con nosotros en este día martes de Tarde Maravillosa. Usted allí en Resistencia y nosotros aquí en Buenos Aires. Adiós. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, candidato a presidente de la República Argentina por el Frente Nos con una postura bien definida en un montón de temas como lo estábamos escuchando y planteó firmemente, lo primero que planteó fue el tema de los extranjeros viviendo en el país, el tema de los planes y cómo, de qué manera poder ver esto para buscar un cambio. por lo menos, cuando yo le preguntaba acerca de si los deportaría a aquellos que están en una situación en la que al no conseguir trabajo terminan cobrando un subsidio, dio a entender que no, pero que tampoco les daría un plan. de alguna forma pone el ejemplo de los países de origen de algunos extranjeros que están en el país y quizás uno si estuviera en esos países no tendría el mismo apoyo que reciben de parte de la Argentina. no, lo dijo claro, si usted está en cualquier país no te van a dar un subsidio se queda sin trabajo ¿le van a dar algún subsidio? no, quizás tampoco estamos hablando de países que quizás no están en condiciones ni siquiera de dárselo a los propios ciudadanos de ese país pero la realidad es que lo que dice es una verdad nosotros no estamos de acuerdo por un montón de acuerdos que hemos firmado inclusive en hacer este rechazo o en deportar a alguien porque no tiene trabajo lo que sí estaríamos generando me parece es un gran problema si una persona está desocupada no tiene un plan no tiene una contención casi que estaríamos llevándolo para el lado del delito si se quiere ¿no? en un país donde no hay trabajo y o sea si tuviésemos trabajo y seguridad de que tenemos un lugarcito para cada una de esas personas que están desocupadas ahí es otro cantar algo que no existe en ninguna parte del mundo en un escenario crítico como el de nuestro país bueno uno escucha todas las visiones en este caso como decía Gise muy determinante en cada una de sus respuestas ¿no? ¿no? Gracias.